En el año 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO y además se detalló que esto era bajo el paradigma Michoacán. Gracias a esto se enalteció la cocina y es considerada elemento crucial de identidad debido a su historia, creatividad y diversidad. Así mismo se señala que en las comunidades de Michoacán se mantiene una gran tradición por lo cual hay ocho alimentos claves para los michoacanos que son reconocidos. El primero de ellos es la corunda, unos tamales triangulares con cinco picos que están rellenos de queso, rajas, cerdo, vegetales y legumbres. Los uchepos, este es otro tipo de tamal, la diferencia es que este es dulce ya que el maíz es elaborado de manera diferente, se va agregando crema y salsa. Sopa tarasca, sopa de tortilla, la original ya que es una receta tradicional michoacana. Para la sopa se mezcla el caldo de frijoles con el caldo de tortilla y un chile rojo. El cuarto son las atápacuas, es un platillo preparado desde la época prehispánica que consiste en una salsa muy espesa hecha a base de masa y chiles. Además de la salsa, lleva a otros condimentos que se cocinan con un trozo de carne o verduras. En chulipo, el cual es muy importante ya que es una de las comidas tradicionales purépecha. Consiste en un caldo de res con chile guajillo y verduras. Lo más rico de este platillo es que se acompaña de corundas. Carnitas, estas son las mejores. Es carne de cerdo cocinada en ollas de cobre o aluminio, además de uno u otro ingrediente secreto. Café, uno de los mejores granos es el de Michoacán, ya que existen capitales de altura en la Sierra del Estado. El café de olla, la lucha, es un ejemplo. Charanda, esta es una bebida alcohólica que aparte tiene denominación de origen. Informo para el 113, Javier Magaña. ¡Gracias!